Estamos con Raúl Monroy Hernández, presidente de la Asociación Civil Razones para Mejorar. Raúl, están llevando a cabo actividad importante aquí en Estero del Ídolo, sobre todo que están repartiendo agua a todas las personas que han escaseado el vital líquido aquí en esta zona poblacional. ¿Qué nos puedes decir sobre estos trabajos, Raúl? Antes que nada, buenas tardes. Muy buenas tardes, Chevo. Saludos a ti y a todo tu autoridad. Pues como lo ves, mira, Chevo, estamos aquí apoyando por medio de la Asociación Razones para Mejorar. Muchas personas de aquí, de la comunidad del Ídolo. En estas fechas, varias localidades del municipio de Álamo sufren esta escasez de agua. Y nosotros estamos colaborando por medio de la Asociación Razones para Mejorar con nuestra gotita de agua para que estas personas no sufran tanto la falta de agua. Sí, sobre todo que han estado batallando enormemente, Raúl, en esta temporada de calor aquí, estero del Ídolo, sobre todo los pozos han bajado nivel y esto repercute enormemente en los hogares de este estero del Ídolo. Sí, bueno, te comento que aquí yo también soy vecino aquí del ejido estero del Ídolo y pues todas las personas son mis amigos y conocidos y pues me manifiestan esa escasez de agua que tienen, de que sus pozos pues están secos o tienen un nivel muy bajo de agua. Y bueno, pues ahorita, por medio de la Asociación Razones para Mejorar, pues vimos la posibilidad de poder apoyarlos y aquí estamos. Pues es una acción, Raúl, pues muy interesante que vienes llevando a cabo aquí en beneficio de los habitantes estero del Ídolo. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, que seguiremos aquí al pie del cañón apoyando. Como te dije, ahora es con nuestra gotita de agua para que las familias pues tengan este líquido vital para las necesidades principales como son pues la limpieza de las casas, para bañarse y otras actividades que tengan que realizar aquí en sus hogares. Pues Raúl, gracias por la información y como siempre reconocer la labor que llevas a cabo como presidente de la Asociación Civil Razones para Mejorar. Gracias.